cómoda es secret parada es cuando abren las compuertas y están en carrera lucha grande adentro velvet trini en la que sale a dominar en los primeros 200 metros se despega con dos cuerpos de raus para el segundo pero a orsis a la parte de afuera la domina y descuenta en los primeros 400 metros velvet trini cuerpo y cuarto al frente para el segundo le ataca la parte de afuera orsis a tres cuerpos raus para la tercera posición así se acercan ahora al poste de los 600 velvet trini se despega con dos cuerpos orsis al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero trata de adelantar adentro raus pero velvet trini cuando van a los últimos 400 metros se ha despedido en la delantera con no menos de cinco cuerpos para la segunda posición están luchando ahora rosy a la parte de afuera nancy little bit orsis también en esa lucha pero velvet trini ya tiene la carrera vaga ganar ampliamente ganando la número 2 velvet trini lo hace por no menos de cuatro cuerpos de venta ganar ampliamente ganando la parte de afuera 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 la parte de afu